Ojo chicos, que tenemos aquí sobres a mitad de precio. Bien, si este vídeo llega a más de mil likes, sí, más de mil likes, y todo el mundo que no esté suscrito se suscribe al canal y comenta obviamente algo positivo, lo que voy a hacer es con los próximos sobres que pongan a mitad de precio, pues abrirlos también en el canal. Estos son monedas que te gastas y puede salir muy bien o muy mal. Primero, antes de abrir los sobres os diría si merece la pena o no. No, viendo esto, menos del 1%, menos del 1%, os diría que no merece la pena. Pero vamos a intentarlo, estamos en agosto y aquí hay que jugar. Nos gusta jugar mucho, nos gusta arriesgar, así que vamos allá. Primer sobre, vamos al lío. Ah, y por cierto chicos, la mejor página con el código NICO la tenéis aquí. Y tenemos panel para celebrar. ¡Ojo! A ver, a ver, a ver, cuidado, cuidado, cuidado. No tío, no, 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 no. Podía haber sido chicos Toti y no ha sido Toti. Y ha sido un medio de 85 que lo vamos a acabar vendiendo. Así que, bueno, se vende. ¡Ay, qué pena chicos! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vale, aquí, ¿qué hay que vender? Aquí guardamos todo y vendemos todo. Aquí en este tipo de sobres, cuando te estás gastando monedas, tienes que racanear al máximo. Así que una vez venda todo, vamos con el siguiente. Segundo sobre. Hay gente que me pregunta, ¿pero por qué estás racaneando, vendiendo todo, teniendo en millones estando en agosto? Porque hay gente que no tiene monedas. Les estoy enseñando en directo cómo venden los jugadores para que se les vendáis y que saquen provecho. Por eso, chicos, por eso, ¿vale? Ya está. Lo respondo aquí. Sobre, chicos, allá vamos. Tenemos paneles. A ver qué hay aquí. Tenemos paneles normales. No nos interesan. Nos interesan los caminantes. Y nos sale aquí... Bueno. Me da 84 que se acabará vendiendo. Vale, chicos, otro sobre. Otro sobre de 12.500. Ojo. Uy, se ha asomado Kanté. ¿Eso qué significa? No, hombre. Eso es un troleo de Kanté. Es muy juguetón. Nos ha tocado aquí una mierda bastante gorda. A ver qué es. Siguiente sobre, chicos. Quedan siete sobres. O sea, todavía hay sobrecitos para abrir. O sea, cuidado. Que no es que... Joder, tío. No, hombre. Nada, aquí si no te toca, ¿eh? Lo descartas y ya está. Es que paso. No tengo hueco. Es que tengo... Cero hueco. A la otra vez. Joder. Venga, va, chicos. Siguiente sobre. Joder, tío. Bueno, otro sobre más. Venga, va. Madre mía. ¿Pero qué le pasa a este sobre? Este sobre. Chicos, solo han paneleado dos. Qué vergüenza es esta, hombre. Que sí, que estamos en agosto y tal. Pero, joder, que no se rían en mi cara. Que me salió un Barnes. Joder. Nada, venga. Vamos a abrir. Mira, no voy a hacer cortes. Mirad. Pack opening. Sobre de 12.000 quinta. ¿Merece la pena o no? Rugani no lo voy a descartar. Esto sí. Nada. ¿Merece la pena o no? Mira. Así. Así se hace. Así se abren los sobres. Ya está. Oh, por fin. Gracias. No, esto no es lo que buscaba. Esto no es lo que buscaba. No. No os cachondéis de mí. Bueno, un Gundogan está bien. ¿Te va a tocar algo, Tocho, verá? Pues no creo, porque me queda un sobre y me da a mí que no va a ser ni panel. Me da a mí que no va a ser ni panel. Pero bueno. Oh, sí. Oh, sí. Joder, tío. Ni un caminante. En serio. En serio. Bueno. Pero este vale monedas. Así que este... Al final, bueno. Hemos descartado la mayoría de los sobres porque no tenía hueco en la lista. Y bueno. Pues ha tocado un media 84. Un media 84. Otro media 84. Y poco a poco, pues vas vendiendo. Y lo bueno es que, pues, vas vendiendo ese tipo de jugadores. Y al final, pues, sí que sales rentabilizando algo. ¿Merece la pena como tal? Bueno. Está a mitad de precio, chicos. Pero ni estando a mitad de precio no se están dando caminantes ni nada en agosto. Así que, pensadlo dos veces. Igualmente, pues bueno. Monedas. Si no os toca un caminante vais a perder sí o sí. Tal cual. Pero si os tocan muchos paneles y vendéis todo, perdéis un 5% o un 10% de las monedas que invertís. Solo un 10% si vendéis todo. Si no tenéis hueco en la lista de transferibles, no lo hagáis. O sea, si estáis como yo, con 99 artículos ahí, no hagáis esto porque vais a acabar descartando y desperdiciando monedas. Al final, pues, me tilteé y no me paneleaban un montón de sobres seguidos. Y acabé descartando un montón de cosas. Que valen poco, pero a cada cosa voy a haber sacado 400 monedas, 300 monedas. Entonces, tenéis que pensar eso. ¿Vale? A la hora de hacer estos sobrecitos y comprar. Y bueno, para que el vídeo no se haga tan aburrido. Tenemos un tocho asegurado de más media 90 y voy a añadir un poco para rellenar un poco el vídeo. Pues más todo asegurado porque es que si no un vídeo de 4 minutos abriendo los sobres estos de 12.500, pues... Como que no, ¿sabes? Como que un poco vídeo no tan divertido. Porque tampoco es que haya salido algo bueno. Así que vamos a abrirnos este todo asegurado y otros 3 o 4 para el vídeo de hoy. Más 90. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver aquí que sale, chicos. Español. Bueno, MC. Tenemos a parejo. Media 93. Lástima, chicos. No ha sido media 96 para hacernos otro icono. Así que... Lástima. Ya en el próximo se intentará, chicos. Vamos con más tos asegurados. Más 90. Quedaos hasta el final. Bueno, pues aquí Tigre tiene sobre electro, megapack. Vamos a abrírselo a ver si sale algo. A ver si sale algo así chulo. Abro todo, yo abro todo. Ahí está. Ahí está, chicos. Tenemos nada. A ver, en estos sobres ya podrían ser más caminantes o tos especiales. Pero no sale nada del lote. Del último lote no... No estamos sacando gran cosa, ¿eh? O sea, gran cosa. Por no decir nada. Vamos a dar esto para arriba, chicos. Y ahora vamos con el megapack. Pues si Zandavit, si tienes icono, invítame y te lo abro. No es repetible el tos. A ver si lo meten repetible. A lo mejor cuando estéis viendo este vídeo es repetible. Mira, otro panel. Ojo. No nos emocionemos. No es tos. Nunca es tos, tío. Siempre es un UCL de mierda. Siempre. No sé por qué. Por lo menos es un mea 85 que vale pasta. Tos asegurado más 90. ¿Te harás otro icono? No sé. Puede ser. Puede ser que haga otro. No sé, no sé. Ya veremos. Ya veremos. Dejémoslo estar. 90. Ay, Dios. Ay, Dios mío. En fin. Bueno, chicos. Tenemos otro sobrecito. De tos más 90. Y vamos a seguir abriendo. Porque el vídeo anterior os gustó bastante el tema de los sobres más 90. Así que tenemos más por aquí. A ver qué hay por aquí. A ver, a ver. ¿Polaco? ¿Delantero? Joder. Claro, aquí sí. Aquí es Chenxi, sí. Muy bonito. Pero luego la mejora de 81, no. ¿Verdad? Tiene que tocar el de 86. Porque no lo meten en el lote. Joder. Bueno. Podría haber sido Lewandowski, chicos. Me da 95, está bien. Pero podría haber sido Lewandowski. Tots. Se viene. Otro Tots. Más 90. A ver qué sale. Dale, 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 dale. Venga, va. Vamos. Brasil. MC. Paulinho, 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 Paulinho. Media 94. Dejemos lo que es un media 94. Está muy bien. Se mete un SBC. Y luego te da un Marner. Pero está bien. Bien, bien, bien. Lo guardamos. Y ya está. Y bueno, ya para rematar. Si soy imbécil y me he hecho otro icono. Después de que me roben con un Barnes 89 Prime. Que ni siquiera es el Moments. Pues no me es suficiente. Y quiero que me roben más medias. Así que voy a entregar muchas medias para que me den ahora, no sé. No sabemos qué va a ser. Pero bueno, esperemos que sea algo bueno. Esperemos que esta vez el Kanté se comporte. ¿Vale? Y salga algo bueno. Así que si Kanté sonríe. Si lo subo. Me lo voy a subir un poco. Si sonríe es que va a ser un buen icono. Si no sonríe no va a ser un buen icono. Así que aviso, eh. Aviso. A ver, salimos de aquí. Si sonríe va a ser un buen icono. Si no, no va a ser un icono. A ver si está sonriendo. ¡Anda! Pues va a ser un buen icono, chicos. Nos va a tocar un buen icono. Entonces, es obvio. Es más que obvio. Vamos a ver primero las mejoritas estas. A ver qué nos sale. No va a ser panel, seguro. Estas mejoras no son paneles. A pesar de que estés entregando medias 90 y tal. No, no. ¿Para qué nos van a dar paneles? ¿Para qué? Mira un Ricardo Pereira que no está mal. Y otra mejorita que tenemos por aquí. A ver qué sale. Vamos. Nada. Nada por aquí. Nada. Vale. Descartamos. Y abrimos, chicos. Sobre de icono Moment. Lo tapamos con la página de monedas. La vamos a abrir. Y listo. Ahí está. Abriéndose. Se está abriendo, chicos. Se está abriendo. Escocia, chicos. Cuidado, se viene. No. Pues, chicos. Stoikov de 93. Lo malo de este Stoikov, chicos, es hacer ese de pierna mala. Está bien. Es un Moment, tal. Oye. Creo que no vale pocas monedas. Creo que vale lo suyo. Está bien. Oye, está bien. A mí me hace ilusión Stoikov, chicos. Y encima, si es el Moment más. Vamos a ver lo que vale, ¿no? La zurdita ahí. A ver cuánto vale Stoikov. Leyenda del Barça también. A ver lo que vale Stoikov. Y bueno. No es F. Es como una mini W. No, no es una mini F, sino una mini W. ¿Veis? Ese tipo de icono, pues es el que quiero que saquen. Que no es un Nazario, Eusebio, Gull. Vale, bueno. Pero un estilo Stoikov, tal. Pero no un Barnes que vale 80.000 monedas, ¿sabes? Entonces, bien, chicos. Este Stoikov bien. No creo que lo entregue en otro SBC. Así que necesitaremos una media 93 extra. Porque no lo voy a entregar. Ya que Stoikov es un jugador de valor. Y nada. Ese fue el vídeo, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!